¿Qué te hace pensar por un momento que dando lo peor, vas a obtener lo mejor? Si eres mediocre, haciendo las cosas simples, nunca vas a poder salir del lodo de la mediocridad. Nunca vas a poder ser excelente. Nunca nadie va a ver tu esfuerzo y lo va a reconocer. Si allá afuera el servicio no es bueno y yo doy mejor servicio que todo el mundo, mi amor, te tengo noticias. En un mundo de ciegos, el tuerto es el rey. No critiques al país donde estás si todavía no han empezado por ti. No critiques si trabajas en cierto lugar y ni los buenos días das. Bienvenido a otro episodio más de Ganando Siempre. Ah no, va a ser ganando a veces. Estamos felices, contentos, agradecidos por este contenido que está llegando a muchas personas. Lo que queríamos hacer era levantar y despertar tu conciencia. Tenemos la creencia de que no fuimos criados, sino que fuimos programados. Pero en este contenido lo que quiero es decirte las cosas que me han funcionado a mí para que de cierta manera u otra, si también te pueden funcionar a ti, ese es nuestro propósito en la vida. Añadir valor e inspirar a todas las personas que nos rodean. No olviden que Ganar en la Vida es una actitud y los ganadores entran a YouTube, se suscriben y comparten todo este contenido para que puedas seguir llegando a más personas. No te vamos a cobrar nada, simplemente comparte este contenido. Queremos llegar a más personas. En el día de hoy quiero hablarle de una experiencia. Los otros días me estaba recortando con mi balbero. Y mi balbero, con el trajín que tenía muchos clientes en el día, manda a pedir su desayuno por una de las aplicaciones. Que ya todos conocemos, que te traen la comida al lugar donde tú estés. Cuando él me termina de recortar que yo me voy a ir de la barbería, yo abro la puerta y me encuentro con que el desayuno estaba frente a la puerta en el piso. Y me quedé como que, ¿qué pasó aquí? Voy donde mi balbero, le llevo la bolsa con la comida y le digo, ¿te llamaron o te escribieron? Y él me dice, no, no me llamaron ni me escribieron. Pero lo que a mí más curiosidad me dio es que había un banquito, yo grabé hasta un video que lo voy a poner aquí para que ustedes lo vean, al lado de la puerta, donde la persona en vez de dejarlo en el piso, pudo haberlo puesto en el banquito, o por lo menos pudo haber tocado la puerta. Esto es comida, esto no es un paquete de Amazon. Ahora, me quiero dirigirle a ti, a ti que en el día de hoy a lo mejor no te gusta lo que haces. Eso nos puede pasar, a mí en algún momento en mi vida también me pasó. El lugar donde yo estaba no me gustaba, no era lo que yo quería. Ahora, ¿qué te hace pensar a ti que dando ese nivel de servicio, tú algún día vas a poder salir de ahí? Sí, me dirijo a ti. Me dirijo a ti que a lo mejor estás haciendo algo, que eres chofer, que entregas comida, y fuiste capaz de dejarla en el piso en vez de ponerla en el banquito, en vez de llamar a la persona o escribirle, mira, ya estoy aquí, te voy a entregar tu comida. ¿Qué te hace pensar por un momento que dando lo peor, vas a obtener lo mejor? ¿Qué te hace pensar a ti que algún día vas a poder salir de ahí y te vas a poder progresar en la vida? Si tenías la oportunidad de dar la milla extra, tenías la oportunidad de hacerlo diferente, tenías la oportunidad de brindar un buen servicio por lo que te están pagando, quizás hasta probablemente hasta que te dejen propina, porque esa aplicación tiene un espacio para yo evaluarte y darte propina. Yo no sé, mira, yo no quiero juzgar a la persona que ese día entregó y dejó esa comida en el piso. Yo no me quiero imaginar que eso es una conducta repetitiva. Vamos a suponer que esa persona tenía un mal día, pero en el día de hoy, si por casualidad, si sin querer, te llega este episodio o este contenido, como haces una cosa, haces todas las cosas en tu vida. Si eres mediocre haciendo las cosas simples, nunca vas a poder salir del lodo de la mediocridad. Nunca vas a poder ser excelente. Nunca nadie va a ver tu esfuerzo y lo va a reconocer. Y maybe quizás a lo mejor que llegue una oportunidad a tu vida, porque no estás dando lo mejor de ti. Es tan importante, y yo que trabajo en venta, yo les quiero decir, nuestra cultura en nuestro país, hace falta que nos enfoquemos un poco, pero tan solo un poco, en lo que es el servicio al cliente. El servicio al cliente puede ser el game changer o el eslabón perdido entre nosotros progresar como país y cambiar este país. ¿Por qué, José? ¿Por qué lo dice? O sea, nosotros vivimos en una isla hermosa, miles de cientos de turistas vienen al año a Puerto Rico. Cuando yo analizaba eso, yo pensaba en una sola persona, Walt Disney. Walt Disney, al día de hoy todavía, luego de muchos años que ya él no está aquí con nosotros, creó una cultura en su compañía donde él le decía a sus empleados y a sus supervisores que cada persona que fuera al parque de Disney iba a ser tratado como un invitado, como cuando a tu casa llega un invitado, que se sienta bien, que sea feliz, que se sienta cómodo. Y esa cultura que él creó al día de hoy, luego de muchos años después, ha sido replicada y forma parte de sus core values. Entonces, miren cómo una cultura de servicio ha podido construir un imperio. A los que no me crean, pueden buscar información. Hay información disponible donde te explica cuando un empleado llega a Disney, le dan una serie de entrenamientos y de preparación para lo que es el servicio al cliente. O sea, ellos se apalancan en el servicio al cliente para construir todo lo que han construido. Ahora, ¿tú crees que si una compañía como ellos han logrado hacer tantas grandes cosas como lo que ustedes conocen al día de hoy, valdrá la pena dar lo mejor de uno? Hay un libro que también te quiero recomendar, que hay un capítulo nada más de eso que se llama Dar la milla extra. Extra. Para que si alguien ve este episodio, diga, oye, estás practicando la X. Chiste interno, pero luego les cuento. Ahora, ¿vale la pena? ¿Valdrá la pena yo dar servicio diferente? ¿Yo dar lo mejor de mí? ¿Yo atender a las personas como nadie nunca los va a atender? Si allá afuera el servicio no es bueno y yo doy mejor servicio que todo el mundo, mi amor, te tengo noticias. En un mundo de ciegos, el tuerto es el rey. Yo no te estoy diciendo que tú tienes que ser tan diferente a los demás. Un poquito mejor, un poquito más de atención a los detalles, un poquito de cordialidad. Sí, señor Huey, aquí le traje su desayuno. Muchas gracias por contar con nosotros. Ustedes se imaginan el nivel de la evaluación que iba a dar ese cliente porque tú tenías dos opciones. Tú tenías la opción de dejarlo en el piso o tú tenías la opción de llamar a mi barbero y decirle, le traje su comida. Aquí está. Muchas gracias. Y aunque no te dieran nada, tú llegar a tu cama con la conciencia tranquila de que tú estás haciendo las cosas bien, de que tarde o temprano alguien va a ver tu esfuerzo y va a ver la diferencia entre este hace esto diferente al resto. Él lo hace un poquito más detallado. Él le pone un poquito más de pasión. Él se enfoca un poquito más en el servicio al cliente y esas cosas fueron las que fueron impactando mi vida. Hay veces que yo estoy en el trabajo o estoy aquí en el estudio y sin que nadie me diga nada, yo cojo una escoba si hay algo en el piso, lo boto, trato de siempre tener todo recogido porque eso es lo que a mí me va a hacer diferente. El que yo como hago una cosa, lo hago todo. Si yo veo un papel en el piso, yo lo boto en el zafacón. Tarde que temprano soy diferente a los demás porque siete personas le pudieron haber pasado por el lado a ese papelito. Me hace diferente el que yo me doblé, cogí y lo boté en el zafacón. Si yo estuviera trabajando ahora mismo en la aplicación que lleva comida, yo estoy seguro, segurísimo que yo haría más dinero que todos ustedes. José, ¿y quién tú te crees que tú eres? No, mi amor, yo no soy tan diferente a ti. Yo no soy mejor que tú. Pero si yo me encontrara en ese lugar, yo daría tan y tan buen servicio que la gente me daría muchísima más propina de la que te están dando a ti. Sí. esa es la diferencia también en cualquier industria porque hay personas que tienen más éxito que los demás. Éxito que los demás. no será no será que dan un poquito más? No será que se enfocan un poco más? No será que darán la milla extra un poco más? y eso es lo que te venía a hablar al día de hoy. Hay un gran libro que contiene mucha sabiduría que dice has visto hombres solicitos en su trabajo delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Una persona que da lo mejor de sí que da la milla extra estará ante los reyes, ante las personas importantes, trabajará con la realeza, no con las personas comunes. Ahora, si este mensaje va bien dedicado para la persona que no le gusta su situación, que no le gusta dónde está el día de hoy y si algún día tú quieres salir de esa condición, tú quieres subir de nivel en la vida, empieza a dar lo mejor de ti porque tarde que temprano vas a elevar tu calidad de persona, tu calidad de servicio y vas a estar en otro núcleo, en otro ambiente de persona porque te tengo noticias, las personas de baja condición, las personas mediocres que estudiamos que la mediocridad no es mala, simplemente es media, promedio, no excelente, pero hay personas que quieren ser promedio y eso no tiene nada de malo, eso no es malo, si eso es lo que tú quieres, yo te felicito y estoy bien contigo, yo tengo la paz contigo que quieres estar ahí, ahora mi mensaje va dirigido para el que no, el que no se siente feliz al día de hoy con los resultados que tiene y esto me ha funcionado a mí y lo quiero compartir contigo, empieza a dar lo mejor de ti en donde tú te encuentras al día de hoy, empieza a ser mejor en el lugar donde tú estás al día de hoy, tarde que temprano alguien lo va a ver, alguien va a identificar es que fulano no es igual a los demás, fulano es diferente, tiene una esencia diferente, él da lo mejor de él, él hace cosas que nadie le mandó hacer, eso se llama iniciativa, él nadie le dijo que recoja eso y él lo recogió, nadie le dijo que hiciera lo otro y él lo hizo y tarde que temprano delante de los reyes estará, mira qué divertido y fácil es crecer de nivel en la vida, simplemente empieza por ti en dar lo mejor de ti, en los detalles, en tu trato hacia los demás, llega a un lugar, saluda a todo el mundo, saluda a las personas, salúdalo, tú no sabes, acuérdate que los reyes están viendo la persona en la que tú te quieres convertir, puede ser que se cruce contigo varias veces en la vida, o sea, hay personas exitosas que están observando el comportamiento, escaneando quiénes son las personas que les rodean porque de cierta manera u otra los necesitan en sus negocios, en el trabajo donde tú estás, a lo mejor no te llevas con tu supervisor, vives en guerra con él, pero algún día el dueño puede ir a la empresa sin que tú te des cuenta y te vea doblándote a coger un papelito, vas conmigo y quién es fulano y qué hace, cómo se comporta, qué lo hace diferente a los demás, mmm, interesante, así que yo no conozco a la persona, yo no sé quién es, yo quiero pensar porque soy una persona positiva que ese día no estaba teniendo buen día, ¿verdad? yo no quiero asumir que él hace eso todo el tiempo, ¿verdad? yo no quiero asumir eso, yo no quiero asumir que nuestro nivel de servicio en Puerto Rico es de esa manera, yo quiero creer por algo mejor, yo creo que podemos sí ser diferentes, yo creo que sí podemos vivir bajo excelencia, lo podemos hacer, pero todo empieza con cada uno de nosotros, tarde que temprano el mundo va a reconocer es que ese lugar, ese pequeño de pedazo de tierra tan pequeñito es un lugar donde me tratan diferente, donde las personas tienen buena calidad de ánimo, las personas están contentas, si al día de hoy trabajas como atendiendo clientes, recibiendo clientes en un hotel, empiezas a recibirlos con una sonrisa, empieza a tratar a todas las personas a tu alrededor de la manera correcta, como te gustaría a ti que te traten, y tarde que temprano si todos nos unimos, podemos crear la diferencia, pero no critiques al país donde estás si todavía no han empezado por ti, no critiques si trabajas en cierto lugar y ni los buenos días das, no critiques si tú mismo sabes que podrías dar más de lo que estás dando al día de hoy, así que ese era el mensaje, vamos a enfocarnos en ser mejores, podemos ser mejores, tenemos la capacidad de ser mejores, y si somos mejores, tarde que temprano lo que tú estés buscando te va a estar buscando a ti, el maestro aparece cuando el estudiante está listo, vuelvo y lo repito, el maestro aparece cuando el estudiante está listo, si tú te estás preparando el día de hoy, tú estás dando lo mejor de ti, tú tratas a las personas que te rodean de una buena manera y tienes una buena actitud, tarde que temprano va a aparecer tu maestro, tarde que temprano va a aparecer el mentor que necesites, que te puede llevar al otro nivel en tu vida, que te puede ayudar a crecer, que te puede mostrar el camino, pero cómo tú pretendes que aparezca en tu vida un mentor si tu actitud no es buena, que ya lo hemos hablado en otros episodios aquí, si tú no estás dando lo mejor de ti, el maestro aparece cuando el estudiante está listo, así que sigue creyendo, sigue mejorando tu actitud y hay una frase que me gustaría terminar este podcast que era de Eleanor Roosevelt que dice el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños, el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños, sigue creyendo, sigue soñando, pero sobre todo da lo mejor de ti cada día para que puedas hacer la diferencia y tarde que temprano mejoremos todos como país, como sociedad y darle al mundo lo que realmente el mundo necesita. Esto ha sido todo en el episodio de hoy, no olviden que ganar en la vida es una actitud y los ganadores entran a YouTube, se suscriben y comparten todo este contenido para que pueda seguir llegando a más personas. Así que esto es ganando siempre, ah no, va a ser ganando a veces. Nos vemos en la próxima, se me cuidan mi gente, yes sir.